Concurrimos hoy a escuchar, con respeto, a coincidir en algunas cosas y a discrepar en muchas cosas. El acto no solo consistió con el tema, con la oratoria de Marcelo Abdala, sino que fue muy challado, hablaron otros integrantes del PICNT, y en general hay como dos etapas en la proclama de hoy. La primera, un discurso muy ideológico y muy político, eso lo tenemos que decir, es decir, que tiene una consecuencia con lo que ha pasado estos dos años, en una posición donde estuvo el PICNT, casi momentos mismos que empezó la pandemia, que el caceroleo al inicio de la pandemia, el pedido de cuarentena obligatoria, después la propia Junta de Firmas y Referéndum, que hoy lo reivindicaron como propios, iniciadores de la Junta de Firmas y Referéndum contra LUC, y ahora decir que la nueva batalla es una reforma a la seguridad social, que dicho sea paso, todavía no se conoce, porque en realidad no hay proyecto de ley, y obviamente va a haber diálogo político.